Y luego te casas con un muchacho, dicen que muchos años menor que tú, yo de él no me acuerdo. O sea, al ponerme a estudiar aquí tu biografía, veo que es Rubén Lira, yo ni me acuerdo de la verdad de las cosas, que era un muchacho que trabajaba en la producción de algún trabajo que tú tuviste y te casas con ese muchacho, ¿correcto? Pues me caso con ese muchacho porque de pronto tantas invitros, tanta cosa, y un día dije, ya, me vale, no quiero tener hijos. Ya, ¿no? Llevo muchos años. Venía yo llegando de Los Ángeles. Y era un problema para ti eso, ¿no? El no embarazarte. Yo quería tener un hijo a como diera lugar, ¿sabes? Yo no quería pasar el resto de mi vida sola. Yo quería tener tres, de hecho. Y de pronto, pues, conozco a este chavito, él tendría 23, yo tenía como 37, 38 años. Este, muy bonito, era muy lindo de cara, era muy tierno. Y de pronto, pues, estamos en un programa de Bailando por un Sueño. Y, pues, empecé a bailar en el sueño con el muchachito. Estaba yo chava, digo, a los 37, 38 años, estaba yo completita. Y, este, pero no estaba enamorada de él, ¿sabes? Era como alguien rico con el que yo estaba pasando el tiempo. ¿Y te casaste? Espérame, me embaracé, flaco. Primero te embarazaste y luego te casaste. Sí, quedé embarazada. O sea, lo que nunca había logrado en mi vida, lo logré. Y ahí va mi mamá otra vez. Es el padre de tu hija. Mi hijita, ¿no? A los cinco meses me entero que el canijo, este, ¿cómo se llama? Tenía otra casa. Me entero por una revista que una chava está diciendo que yo le había robado al marido y el padre a sus hijos. Y yo, ¿qué es esto? No, pues, sí. Pero, ¿cómo le haces para dormir todas las noches en la casa? Es que ella no sabe que renuncia al programa. Y como él dormía en el hotel con los soñadores, su mujer pensaba lo mismo. Entonces, por supuesto, troné con él. Y ahí va tu madre. Mi hijita es el padre de tu hijo. Y ahí va tu idiota. Volví con él. Y entonces, me caso con él ya cuando elisa tenía dos meses porque es el padre de tu hija. ¿Y él vendió las fotos del nacimiento de tu hija o algo así? No. ¿No? Teníamos una exclusiva con la revista en ese entonces. Y, pues, nada, Fraquito, pues, de repente salió una lacra el muchachito. ¿Por? Pues, por muchas cosas. Una, porque en cuanto... Yo no sé qué tengo, ¿verdad? Que cuando llega alguien, muchas parejas, otros no, a mi vida, dicen, pues, aquí está todo, está bien chido. ¿Para qué me voy? O sea, ¿para qué trabajo? Entonces, y aparte había una diferencia abismal en cuanto a cultura. Me supongo. Y no me refiero porque tú tenías otra clase económica, pero éramos así. Entonces, yo de pronto, él decía cosas y la verdad yo me sentía avergonzada porque era un cuate que no leía ni las revistas, ¿no? Entonces, estábamos en una reunión y ya ves que a mí se me da tener amigos que me gustan mucho los artistas, los escritores, los pintores, me gusta la gente intelectual. A ver si así aprendo, Fraquito, y de pronto, pues, yo me quedaba helada, ¿no? Y, no, pues, yo no estaba enamorada de él, ¿no? Se fue de la casa, nos abandonó cuando Elisa tenía cinco meses, volvió a aparecer cuando Elisa tenía un año y medio. Este, para esto me decía que no me iba a dar el divorcio, no sé qué, y ya estaba yo bastante corridita. Le hablé a Consuelo Duda, le dije, ¿cómo te divorció tu papá? Por edictos, ok. Y los abogados, no, pero es que, no, porque me está amenazando que no va a venir a firmar. Entonces, me eché un año, no pude sacar a mi hija, que en ese entonces me dieron una serie en Canadá. Este, iba a protagonizar, iba a ser una colombiana, y no me pude ir porque él no me dio la firma para sacar a la niña para irme a Canadá a trabajar. ¿Y este cuate no ve a tu hija? No, y no nos interesa que se aparezca, este, no estamos interesadas. ¿Tiene el apellido tu hija de él? Lo tiene, lo tiene, pero mi hija le dices, ¿cómo te llamas? Ella te dice Elisa Clitbo. ¿Y qué edad tiene Elisa? Y se quiere quitar el apellido, no le gusta ese apellido. ¿Qué edad tiene? Ahorita tiene 13, cumple 14 en agosto, y pues no ve a su papá desde que tiene dos años, ocho meses. Mejor, ¿no? Mejor. Mira, si no va a ser una persona que sea de buena influencia para ella, si no va a ser un buen padre, no va a ser proveedor, tampoco porque no tiene educación la va a poder educar, y abandonador, pues que sea, mi hija no tiene intenciones de verlo, no se acuerde, y ella el otro día me dijo, le digo, no, pues es que sí, mira, esto se parece a tu papá en esto. No le digas mi papá, se llama Rubén, y el único que fue papá para mí fue David. Y tú eres mi papá y mi mamá, no quiero que lo menciones, entonces yo la respeto, ¿por qué lo tiene que querer? A los 53 años, Cintia Clipo, ¿cómo te encuentras sentimentalmente? Que ahorita hablaremos del aspecto laboral. Pues fíjate que sentimentalmente tengo ya años que me divorcié de David, no he tenido una pareja en mucho tiempo. A ver, Clipo, ¿cuántos matrimonios llevamos? Cuatro, pero yo te iba a corregir, dije, bueno, que me quiten uno. Tengo cuatro. Cuatro matrimonios. Y no hay quinto malo, mijito, no, no es cierto. Es un chorro, ¿no? Oye, flaco, pero es que no he encontrado uno bueno, ¿me tengo que quedar ahí? El otro pintor, el último, ¿no? El otro escultor, ¿pero me tengo que quedar ahí? No. O sea, yo no entiendo a las señoras. A ver. A ver, güerita. Si no las mantienen, digo, porque cuando te mantienen, dices, bueno, pues aguanto al tipo porque me mantiene, pero si no te mantienen, eres una mujer independiente y te sale un tipo que no te agrada cómo te trata, ¿por qué se tienen que quedar en su casa con él? A ver, tú y yo lo hemos hablado en otros momentos, con un whisky de por medio. Ah, claro. Y yo te lo he dicho, Cintia, creo que uno no le va a pedir permiso a nadie para vivir la única vida que tenemos como uno la quiera vivir. Así es, así es. Entonces, yo estoy muy clara. Yo le dije, por ejemplo, a David, le doy un año de apoyo porque él vivía en Monterrey y eso se convirtió en una eternidad y después, yo no te acuesto, ¿y por qué voy a dar dinero? Y luego me invitó a un viaje y me dice, no, pero te divertiste, ¿por qué te voy a reponer el dinero? Entonces, no, no tengo buen gusto para escoger un nombre bien. Entonces, decidí cerrar. O sea, yo tengo como tres años, cuatro, que si he tenido alguna relación esporádica, nada importante, pero me estorban en mi cama. Ya estoy... Pues que se vayan rápido, ¿no? ¿O qué? No, flaquito. Yo ya me... La última vez que me divorcié, vi las almohadas aquí, vi la tele y me acosté justo en la parte de las almohadas. Entonces, yo duermo, me encanta ver la tele, me duermo con la tele prendida y me duermo en la parte de las almohadas. La última relación que tuve, que fue en diciembre, que me duró un mes porque empezó igual y dije, ay, no, papacito, ya me conozco el camino, ¿ahí te ves? Este, igual, o sea, se quedó un día que mi hija estaba de puente y todo, a dormir en la casa y al día siguiente mi coche, ahí se lo llevó y a la noche, ahí ya regresé y que sopretexto hasta que le quité las llaves al segundo día, que ya venía otra vez por el coche. Le dije, oye, te dije claramente que no te puedes quedar a dormir en mi casa. Que si tú quieres que pase algo entre nosotros, yo no pongo petates. Y a la casa de mi hija, no. Claro, y haces bien. ¿Ves? Oye, a ver, Cintia, eres intensa en todo. Sí, soy intensa. O sea, yo nunca he trabajado contigo porque no soy actor. Ajá. Pero he visto dos trabajos tuyos, uno donde en una conferencia de prensa dijiste, pues lo que pasa es que la señora Maribel Guardia nos aprende el papel. No, ella me lo dijo a mí. Ah, ok, ella te lo dijo a ti. Ella me lo dijo a mí, sí. Pero no es que sea, lo que pasa es que, flaco, yo, la gente, de pronto, porque uno es educado y se queda callado, y ojo, eh, fue otro asunto. Ahí luego lo ven, Maribel y yo estamos bien ahorita, ya hicimos las pasas hace un buen rato. Pero voy a quitar esa anécdota. Lo que yo voy es, ¿por qué la gente cree que uno se va a quedar callada porque es una persona educada? Yo, a partir de lo que me pasó con Francisco, que llegaban las fans y de plano lo querían agarrar delante mío y besuquearlo, yo no soy educada. Tú te metes conmigo en donde estés y te voy a poner el alto. ¿Por qué me tengo que quedar callada cuando algo no me parece y me estás maltratando? No debe ser. Entonces, intensa, la palabra intensa es como rara, ¿no? El primer ejemplo que puse en todo...